Los farmacéuticos se unen al objetivo violencia cero. Van a formarse para saber actuar ante posibles casos de violencia machista en el medio rural. El 40% de las mujeres de Castilla y León viven en pueblos de menos de mil habitantes. En ese entorno es difícil solicitar ayuda. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Los sindicatos siguen reclamando un operativo antiincendios durante todo el año para Castilla y León. La Junta ha vuelto a decirles que no, pero ha hecho otro anuncio. 330 puestos de trabajo temporales para limpiar los montes y prevenir incendios cerca de los cascos urbanos. Serán empleos de seis meses destinados a parados de larga duración y a mayores de 45 años. Hay que salvaguardar la seguridad de los pueblos, que es lo más importante. Todas estas actuaciones tienden a crear un cinturón de seguridad a lo largo de las poblaciones, por lo tanto, que las aleje del peligro. El terrorista suicida de Manchester no actuó solo. Formaba parte de una red terrorista. Ya hay cinco detenidos, entre ellos dos hermanos del asesino. El último ha sido arrestado en Trípoli, en Libia. Las autoridades investigan dónde se fabricó la bomba y han desplegado al ejército en la calle. El nivel de alerta terrorista está al máximo. El gobierno británico teme otro atentado. 22 de los 59 heridos de este siguen en estado crítico. Lucía es desde 2003 el nombre favorito para poner a las niñas. Hugo, el preferido para los recién nacidos, y aquí en Castilla y León, Martín. El santoral y los clásicos pasan de moda. Ahora se buscan nombres cortos y sonoros como Alba, Paula o Daniel. Mari Carmen y Antonio son los más frecuentes, aunque tienen de media 60 años. El apellido más común es García. 16 detenidos en Zamora y Salamanca en una redada antidroga a nivel nacional. El epicentro de la operación está en el barrio zamorano de Los Bloques. Policía y Guardia Civil han realizado registros también en Benavente. La investigación sigue abierta. Mañana hará calor, pero llegan cambios. Por la tarde, más nubes y tormentas puntualmente fuertes en la mitad oeste de Castilla y León, incluso acompañadas de granizo. El tiempo será más tranquilo en el este con nubes y claros.